Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Singapur. Bueno, como sabemos, el Gran Premio de Singapur está muy cerca de prolongar su contrato con la Fórmula 1 porque los promotores de esta carrera aseguran que solo queda esperar, aunque se muestran muy esperanzados para continuar albergando una carrera que en ningún momento ha puesto en duda su futuro y bueno, recordemos que Singapur es la primera carrera nocturna que se corre en toda la historia de la Fórmula 1 porque como sabemos, debutó hace casi 10 años en el año 2008 fue con una victoria del español Fernando Alonso y fue una victoria muy polémica del equipo Renault porque como sabemos, el equipo Renault le ordenó al entonces piloto de ese equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr. a chocar para beneficiar a Fernando Alonso y eso provocó que, bueno, que hubiera mucha polémica que Renault perdiera su patrocinador principal que era ING y bueno, y todo eso y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao